Se acabó mi tiempo, se me acabó el tiempo No escuché lo que pedías Yo pensé que te temía, a pesar de lo que hacía Se acabó mi tiempo, de tomar tu mano De abrazar tu cuerpo, de besar tu alma Yo debí decirte, yo debí decirte Lo que siento Yo debí decirte, yo debí decirte Que te quiero Jugué a lo que recio para no mostrar mi sentimiento Es por tu partida que mi corazón está sufriendo Yo debí decirte, yo debí decirte Lo que siento Yo debí decirte, yo debí decirte Que te quiero Te quedé silencio para no mostrar mi sentimiento Y hoy te vas con otro dejando vacío mi universo Se acabó mi tiempo, se me acabó el tiempo No escuché lo que pedías Yo pensé que te temía, a pesar de lo que hacía Se acabó mi tiempo, de tomar tu mano De abrazar tu cuerpo, de besar tu alma Yo debí decirte, yo debí decirte Lo que siento Yo debí decirte, yo debí decirte Que te quiero Yo debí decirte, yo debí decirte Lo que siento Yo debí decirte, yo debí decirte Lo que siento Yo debí decirte, yo debí decirte Yo debí decirte, yo debí decirte Que te quiero Jugué a lobre recio para no mostrar mis sentimientos Es por tu partida que mi corazón está sufriendo Yo debí decirte, yo debí decirte Lo que siento Yo debí decirte, yo debí decirte Que te quiero Me quedé silencio para no mostrar mis sentimientos Y hoy te vas con otro Dejando vacío mi universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias.